En un principio yo solo iba a estar en Qatar durante la fase de grupos, pero una vez que estaba allá y viendo cómo venía la selección, no podía no quedarme. Entonces una noche medio borrachas en el baño del boliche con flor. ¿Lo arreglamos ahora? ¡Quedate, Marti! Y pasó todo esto. Estas son las cosas raras de Qatar. En la vereda te ponen macetas en medio de la vereda, es insólito. Pero tenés que pasar, hermano. Estoy para bloguear, ¿eh? ¿Cómo es mi papá? Es mi papá. ¿Cómo es mi papá? No está bien que digas mi papá. Esta es la típica foto que se sacaría a mi viejo. Está re bien, Nico. Te estás viendo re bien para ahora. Y mierda, se me ocurrió detrás de la cámara. Miren estas macetas. ¿Por qué ponen macetas en el medio de la vereda? Chicos, es insólito. Igual viste que no hay mucha gente caminando por la calle, ¿no? Si o si hay toque de queda y no lo sabemos. Hola, amiguitos de YouTube. Estás ofendiendo ahí, ¿eh? ¿Eh? Cuidado, eso es una ofensa. ¿Por qué una ofensa? Y te estás burlando de mi cepa. No, no, no. Mirá, esta Marti. Tocando acá se suscriben. Acá mirá el anterior. Y acá le dan like. En este preciso instante Brasil y Croacia están empatando 0 a 0. Pero qué lindo sería que vayan a penales y que Croacia elimine a Brasil. O sea, los cuartos de final contra... No puede ser lo mal que manejan en este país. Todo el mundo maneja como el orto. No puede, no tiene sentido. No puede ser. Si este señor sabe español, que me escuche. Que me escuche y que me oiga. Que tome mi consejo. Que vaya a una clase de manejo. No hay reglas acá para manejar. ¿Crees que me subo, río de un Uber, miro para acá? Y tengo la parca sentada al lado mío con la voz mirándome. Oiga, pa' que te toca, eh. Así que nada, subirse con un Uber es un momento extremo de adrenalina completa. Bueno, tranca. El Uber me bajó en el medio de la autopista. Me dijo, bajate acá porque yo no puedo entrar. Yo le dije, pero señor, lléveme lo más cerca que pueda al estadio. Me dijo, esto lo más cerca que puedo llegar. Acá está el estadio. Acá está la autopista. El hombre del pedido ya que acá se llama Talabat. Miren esto, gente. Información real de los ciclistas de Qatar. Ciclistas en el día de hoy, 8. Ciclistas en el año, 978. Como que te cuenta cuántos ciclistas pasaron por acá. Me chupa un huevo. Parece que Brasil metió un gol. Brasil 1-1, Croacia 0. Gol de Croacia. 1-1. Se van a penales. Así se relacionan los hombres en este país. Ay, miren, vamos a mostrarles. Sí, sí. Claro. Ay, sí. Un gran número. No, no, no. Un gran número. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Sí, sí. Sí, no mires tanto. Sí. Uno hoy me hizo así. Me ponés todo el chivo acá. No, eso es el error. Cuando me ponés el chivo acá, te quedan los chivos. Sí, un buen. Son infumables. Ay, no me agarran la cintura. Ay, 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 qué es que el señor fuese ahí. Ay, no, no. ¡Vamos! ¡Erró! 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 ¡Ganó Croacia! ¡Ganó Croacia! ¡Brasil está fuera del mundial! Mira, no puedo creer que yo tengo toda la piel de Galina. ¡Chau Brasil! ¡No volvió a Venezuela! Les voy a mostrar la hinchada holandesa. No vino ni la madre de los jugadores. Literalmente hay dos holandeses. Van a pensar que estaré exagerando. Mírenlo ustedes mismos. Esa cagadita naranja que está ahí. Esos son los 17 holandeses que vinieron a alentar. Durante el partido contra Holanda casi me infarto. Se me tensionó hasta el orto. Metimos el primer gol y me relajé pero ya todos sabemos qué pasa después. El árbitro está enajenado. Ya sacó como cuatro tarjetas amarillas. En un momento arrancó a tocar el silbato. Tipo, quería arrancar la murga al chavo. No sé qué carajo le pasaba. Y este señor es un capo. Que no para de hacer que todo el mundo cante cada cinco segundos. Tengo ganas de prepararle un teco en miel cuando termine el partido. Es un corro de mierda este árbitro del orto. El señor está relojado. Porque el del Redoblante no caza a una. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Práctica de la banda de rock. ¿Qué es que ha llegado el del Redoblante? La concha de la lora. El partido se ponía cada vez más tenso. Se metió un bloco a la cancha. Después entró Dash corriendo a máxima velocidad. Y se lo llevaron. Llegó el primer gol de Holanda en el minuto 80 y aumentó la tensión. Después el segundo y mi cuerpo ya tenía un poco de ganas de llorar. Hasta que llegaron los penales. Jugamos un partido de fútbol y la única vez que toqué la pelota en todo el partido fue esta. Que fui practicando antes de empezar. Fue literalmente la única vez que toqué la pelota. Por eso se repite. Fui a cenar con Valen y terminamos arriba del auto de un árabe que era fanático de Boca. Soy de Arabia. Ok, sí. ¿Y tú eres bostero? Sí, sí. Yo soy de Boca por muchas cosas. ¿Por qué? Porque jugué a Romar de Killmi. Y por la 12. La 12, el más grande. Un día voy a la bombonera con la 12. ¿Por qué eres tan fano de Boca? Boca no me robé en la B. Como River. Yo soy de River. River, no River. 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 B. Y después me terminó vistiendo el chabón. Guapo, guapo. No guapa. A las 10 de la noche juega Argentina a la semifinal contra Croacia. Por primera vez estoy sin entradas. Tengo miedo. Me estoy meando. Y estoy buscando a los chicos a ver qué mierda hacemos. La vida estuvo de mi lado. Y no solo conseguí entrada en el último minuto. Sino que conseguí entrada de Hospitality. Estoy acá comiéndome una comida casera hecha en casa con un gin tonic. El gin tonic más fuerte que probé mi vida. No saben lo fuerte que está esta mierda. Lo único, las entradas son pisos 6. O sea, voy a ver el partido desde el cielo más o menos con el Diego y con la Tota. Pero está increíble. No puedo creer dónde estoy. Hola, amigos de YouTube. Bienvenidos a... Sí, sí, sí. Un auténtico pan catarí. Eso no salió bien, amigos. Es el gin más strange barra strong que hayas visto en tu vida. Le queríamos pedir el gin más fuerte al chabón. Al mismo tiempo dijimos strong. Solo que Flor me decía strong dijo strange. O sea, le pedí un gin raro. Y él cumplió al final. Creo que es más strange que strong. Lo hizo bastante raro. La verdad, en su puta vida hizo un gin este hijo de puta. Salud. Salud. Esto tranquilamente podría ser el patio de comidas de Lollapalooza. Pero es el estadio de Luzal. Flor se murió por ser youtuber también. Oigan, amigos, siganme en mi canal de YouTube. No, no, flaquita. En YouTube no hacemos así. ¿Quieres que te tenga en la cámara y te filmo? No, está bien, está bien. Bueno, amigos. ¿Ves? Se mueve mucho. Sí, se mueve mucho. Hay algo raro en la gravedad de Qatar. Hay algún problema en la gravedad de Qatar. Bueno, eso es todo, amigos. No se podía sacar el alcohol afuera de ese sector. Y menos se podía entrar con alcohol a la cancha. Pero faltaban cinco minutos para que empiecen a la semifinal. Y a esa altura nadie nos iba a detener. No, se va a detener. Solo para mí puedo ir con el alcohol. ¿No? No, es frío. ¿Estás seguro? Sí. ¿Es frío? Sí, pero no fuera. Solo... Ok, gracias. No, es café. Y así evadimos a toda la seguridad que se trató de interponer en nuestro camino. Sí, sí, estuviste muy pisa. A mí no me lo van a quitar. Una niña pelosa, a ver. Logramos entrar con el vaso. Tenemos que ir al piso 6. Trema, vamos. Entramos. Aparte me mojé toda la mochila. Ay, no, se me cayó el vaso que luché para traerlo. Eso suena imbécil. Se me cayó el vaso delante del señor, pero sobre todo me mojé toda la mochila. Mira, mira, arriba del señor. Después de toda la persecución que vivimos, nos sentamos y lo primero que hace es... ¡Ay, se acerca el arco! Algún día me voy a poder contar que... Piiiiiii... Con toda tu fuerza. No. No. O en años, en muchos años. Este fue el mejor día de mi vida. Solo si este vínculo crece y en muchos años. De rochar. Puedo contar que... Piiiiiii... Ay, me enseña cómo editar los videos. Más tierna. La euforia se puede sentir en este lado de la cancha. La que tiene a Messi, Maradona. Nadie canta. Nos están mirando todos para el orto. Nadie está cantando, gente. Somos las únicas dos que cantamos una y media, porque Flor más o menos canta lo que puede. No, callate. Te voy a tener la chupita de todas las canciones. Sí, me pegó eso. Me pegó eso. Es cosa que acá no estamos tomando nada. Nada, te puedes tomar droga. Te estaríamos tomando más, si no te lo hubieras tirado todo el canoso de la gente. Ay, ay, ay. No. Creo que acabo de tirar el vaso de abajo. Ay, no. Creo que acabo de tirar mi vaso. ¡Vamos! ¡Vamos, papito! Una vez más que decir papito, me paro y me voy entrociendo. Te lo juro. ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene gana, me aseguré de no estar grabando. ¡Vamos, vamos! ¡La colombiana! ¡Me cae bien la colombiana! Ellos se vinieron de Colombia ayer para alentar a la selección. Me dijo que tenía mucho olor a alcohol. Más tineros. Mucho pérdida. La primera del chelsea, ¿no? Escurrí un poquito. A comparación de lo que pasó y de lo que se nos venía, este partido fue una relajación total. Lo viví muy feliz y hasta un poco quise que nos la complicaran porque sufrir le da más emoción. ¡Vamos! Necesito que deje de decir papitos. o me voy a pegar un tiro en la cara. Te juro que nunca vi un partido tan así. O sea, hasta el momento nunca estuve tan así. No sé si es que Martín me da esa libertad, el alcohol, este lugar, que están como muertos y hay que agregarle vida o qué. Pero... O todas. O todas al mismo tiempo. Sí, todas. Sí, sí. Estamos en la final. Vamos a buscar alcohol. He waiting for nosotras. El hombre del gym más feo del mundo. El hombre del gym más feo del mundo, pero lo queremos. Capo. Thank you. Salud, ganó Argentina. Estamos en la final. Lo hizo fuerte, ¿sabes? Después del partido fuimos a festejar y en la mitad de la noche nos agarró un antojo de comer salame. Nos vinimos a esconder con un par de salamines. Chicos, no se imaginan el árbol. Tiene como un contorno crosta negra. Chin, chin. Es picante. Uno. Con una hostia. Me lo meto si puedo. Se manda la convulsión. Con un salamines. Hola, todos estos hijos de puta comen comida picante. Todos los hijos de puta. Capito, me picá todo. Hicimos una prueba de aliento con Luis y nos dijo que estábamos muy mal. No, le doy mi cepillo de aliento y se lo regalo para siempre. No, lávenselo porque no es bueno. O sea, no es ni gracioso. No es ni gracioso. Como es muy fácil estar al lado de ustedes. Me dijo con mucho y hasta que te mueras casi. Ah, ahí va. Tenía razón el hombre. Terminó la noche. Son las seis y media de la mañana. Flor está tratando de comunicarse con un hombre árabe. Es lo peor que me pasó. Es insoportable. Esta borracha y se soltó con el inglés. Me, le dije que venga a conocer Argentina. La fiesta de Argentina. Somos chicas de Argentina felices. La impunidad del idioma es asquerosa directo. Flor quiere enhorar que este hombre árabe, que supuestamente es un infeliz, según ella. Quiere conseguir que tenga una buena vida. Mira, le empezó a preguntar. ¿Te gusta tu vida? Y bueno, literalmente hoy le cagó la vida a este chico. Hola, eh, say hello for the camera. Hello. What is your job? Uber? Sorry for my English. I'm an independent woman, but I'm a dancer and I don't speak in English. Y hoy sentí un nivel de pasión. I feel, I today, I feel that's passion. Fútbol, I don't believe it. Do you like Argentina? Me gusta vivir hoy sin pensar en el que viene. Yo estoy bien. Al otro día jugamos otro partido de fútbol en el cual tampoco hice nada, pero esta vez jugamos contra la mismísima Lali y puedo decir orgullosamente que me gambeteó. Y aparecí un segundo en el programa de Marley. Me sorprendió, me sorprendió. Fuimos a una fiesta en el yate más grande que vi en mi vida. ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? Amiga, yo voy a buscar a otra vez. Amiga, perdí mi documento y me digo... ¡Sí, estoy volviendo! ¡Diva y voy! Y esa noche casi que fue mi última noche en Qatar y en el mundo de los vivos. ¡Avenda, venda, venda! ¡Vaya, venda, venda! ¡No, venda! ¡Se caía por las piedras! ¡Está bien la vida rodando por las piedras! ¡Aci, amiguitas! ¡Suscríbete al canal! ¡Sea seca! Fija que Marti cada rato hace... ¡Hacela Marti! ¡Hacela! ¡Ah, mira! ¡Es un problema! Es un problema ahora... Sobrevivimos a la noche, abrazamos a una filipina que era fan de Messi y llegó el 18 de diciembre del 2022. Un día que no me voy a olvidar nunca. ¡Qué bueno que hoy es el último partido! ¡Yo no lo aguanto más! ¡No sé! ¡Y quiero que no me vayas! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Pues desayunas! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres de la campana! ¡Eres de la campana! ¡Gracias! ¡Gracias!